¿Cuáles son los términos financieros del mercado que deberías conocer si recientemente estás adentrando en el mundo de las criptomonedas? ¿Cuáles son los términos financieros del mercado que deberías conocer si recientemente estás adentrando en el mercado de las criptomonedas? ¿Cuáles son los términos más impotentes para que pueda senten de las estrategias? ¿Cuáles son los términos financieros del mercado que deberías conocer si recientemente estás adentrando en el mundo de las criptomonedas? ¿Cuáles son los términos financieros del mercado que deberías conocer si recientemente estás adentrando en el mundo de las criptomonedas? ¿Cuáles son los términos financieros del mercado que deberías conocer si recientemente estás adentrando en el mundo de las criptomonedas? ¿Cuáles son los términos financieros del mercado que deberías conocer si recientemente estás adentrando en el mundo de las criptomonedas? ¿Cuáles son los términos financieros del mercado que deberías conocer si recientemente estás adentrando en el mundo de las criptomonedas? ¿Cuáles son los términos financieros del mercado que deberías conocer si recientemente estás adentrando en el mundo de las criptomonedas? ¿Cuáles son los términos financieros del mercado que deberías conocer si recientemente estás adentrando en el mundo de las criptomonedas? ¿Cuáles son los términos financieros del mercado que deberías conocer si recientemente estás adentrando en el mundo de las criptomonedas? ¿Cuáles son los términos financieros del mercado que deberías conocer si recientemente estás adentrando en el mundo de las criptomonedas? ¿Cuáles son los términos financieros del mercado?